amigos sean bienvenidos a un vídeo más en este canal hoy es el día 4 de la construcción de la casa de don fidel y miren qué grande va miren amigos qué bonita ahora si le van a entender el diseño miren este es el cuarto de la muchacha pero ahorita ahorita hay mucho ruido ya les voy a mostrar mírenme todo lo que han sacado esta era la más grande hay otra más grande guau está y es que aquí han hallado como que son minas de piedras mire entonces ya no la va a enterrar como dijeron más ya no aquí así si el medio lo vamos a abrir un poquito como ésta nos estaba haciendo estorbo para que la lámina no bajaba vaya miren es el cuarto de don fidel aquí va a ser como sala y cocinitas y este aquí está el cuarto de ella que hay falta cerrar todo ahí grande va mire soy yo o veo bien alta la casa es que si yo veo más más alta bien chola pero se ven bien así altas y aquí tienen el corredor citó a ellos y quedó de 2 de 2 metros de 2 por 9 y espero esto si ves esto sí que les ha causado más trabajo a ellos esas piedras ve que barbaridad pues aquí está don fidel le voy a preguntar hace rato vine pero no pude hablar porque había mucho ruido ya vio la gran casa va bien grande le gusta la boleta ya fue a ver allá no si ahí estaba toda la mañana con ella ahí estaba dice allí me dice él son dos cuartos ahí voy a cual haga usted que me gusta todo me gusta mire ve si faltan las ventanas van a llevar ventanas también pero si ha quedado grande si ha quedado grande y alta ahí está falta cortar todavía esto bueno ya ya tiene ventana de esa parte de aquí tiene ventana también ahí está don fidel qué montón de piedras mire pues cómo va a hacer para sacarla ahí rodada la van a sacar ajá tiene fuerza ese es el cuarto suyo ese de ahí mire ahí tiene que acabar la puerta y este va a ser el cuarto de ella sí ajá y aquí en medio es como salita ajá salita y en la esquina le cabe la cocinita mire ahí sí ahí enfrente sí está grande y ya vio que le dejamos salida de este en este lado también sí ajá porque como usted tiene la pila ahí entonces le dejamos también otra puerta acá salida ajá pero sí aquí a ellos les ha costado bastante con el tema ahí de las piedras estas piedras sí ajá ahí está lo que respetó los más de tres metros eran dos los que tenía que respetar que ya no son de él unos 50 más ajá está bien no los dos metros ajá hasta más pero como él siempre aquí camina ahí afuerita para entrar acá pero ahí está ajá vaya si va a haber para la calle mire de la ventana jajaja y va a tener dos ventanas don Fidel aquí va a haber otra mire cabal aquí pero sí dos ventanas hoy le van a tapar aquí todo ya ah pues pero ya vio que amplio el cuarto sí está de tres por cuatro y medio ajá ajá grandote sí aquí va va a descansar bien acá sí 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 están los otros dos tres patas son pero ya me sale para la calle oh ya se levanta y se para la calle miren aquí el firulé ha encontrado fresquito acá firulé descansando está se ve bonita de la calle se ve bonita de la calle de la calle viéndola de la calle para adentro se mira hoy que se mira como el corredor y ya cerrado ya cerrado se mira gran casa y ya pintada de la calle ya pintada va a haber churla de la calle y es un diseño que no hemos repetido don Oscar ajá y después van a venir a pedirle a usted más casa jajaja jajaja viendo ya vinieron dos pues jajaja jajaja pero hoy que no las han visto bien terminadas ajá pero está bien bonito al verla ya terminadita y pintada con el piso no dan ganas de dormir allí jajaja jajaja si ya no se aguanta por meterse allí jajaja no se va a aguantar dice meterse allí jajaja ya quisiera meterse va ajá ajá le tomaste una foto si se mira chivo quiero ver oh guapo quiero ver ah es que como ya le hicieron la otra ventana como ya le pusimos la otra ventana jajaja que bien quedo ese diseño ve en la foto se ve pequeña esperate ya voy a ir a grabar ahorita voy a ir a grabar jajaja en el video jajaja vamos a ver como se ve aquí en el video firulay a ver uff aquí tienen gran trabajar con con esto de nivelar porque a ver a ver a ver a ver si es que esta miren amigos que bonito miren miren wow ya con el piso le digo que se va a quedar ¡Cementada! ¡Guau! ¡Qué bonito! Ya vieron, ¿verdad, amigos? Hoy sí, ya le entendieron el diseño. Ella con el corredor, aquí encementado. ¡Bonito! Ya vieron que el diseño no se repite, amigos. Miren, acá tenemos la sala. Esto divide el cuarto de don Fidel y el cuarto de su hija. Ahí miren, las entradas se las dejamos a él acá y a ella, allá, miren. En esta esquinita podemos poner aquí una cocinita, alguna mesita y todo ahí por acá. Bueno, después vamos a ver eso, ¿verdad? Para ubicar bien acá los espacios porque sí le va a caber también como para una salita acá también. Y bien bonito ha quedado. Ni pintando la garra de sabor dice Brian. Miren, el color de esta sandía está dulce, ¿no? Pues ya nosotros le creímos al del Pika. ¿Cuándo le vendió? Sandía grande, al día dulcita, al día coloradita, dijo. Anda, compradle, le dije a Tony. Pero está dulce, vamos a ver. Está estapa. Mejor toma agua. Ni volviendo a nacer, dice, no agarra color. ¿Por qué no venden pepino? Probála, no es mentira. No toma agua. Digo que está viendo comiendo pepino, no le ponga de sal y limón. Está bueno. No hombre, gente, vamos a ver. No hombre. Solo es como. Ya va a llamar, ese animal ya va a llamar los gorriones ya para que venga a tomar mielita. ¿Se pueden equivocar? Al menos para hidratar está bueno porque es agua. Para la sed. ¿Para qué? Para la sed. Ajá, nomás para calmar la sed. La veo, la prueba y es mentiroso. Le dio en el carro. Ya se fue el camión. Porque yo quería que era de primera. Le dijo que era dulcita y roja. Era muy chica. No, coloradita, dijo. Sandía coloradita, dulcita. Y coloradita. Pero no le explicó qué tipo de color va. Está bien. Aquí solo la parte de allá les hace falta. Ajá, y cortar estas partes de aquí. Miren, amigos. Esto lo van a cortar. Lo que sobra de ahí. Y creo que hoy van a empezar como a ver la manera de emparejar y de desalojar todas estas piedras. Entonces, yo ahorita voy a irme a traerles almuerzo a ellos. Y ya regreso. Aquí viene el almuerzo. Hoy viene el pollito. Guisado con papitas. Están cochadas. Ajá. A ver. Sí, ahí está el pollito. Híjole. Bien dijo. Porque estaba bien gordita. Bien dijo usted, ¿verdad? Como que se iba a morir la perrita. Sí. El chiquitín que andaba aquí. Sí. Y ya le iba a preguntar porque no lo había visto. Ya le quería dar comidita. Y ya se murió. Ya la voy a enterrar. Ay, no. Sí. Ya solo quedó el grande este, ¿verdad? Y solo eso. Ajá. Ya no cría los perritos. Oh. Se le mueren. Ajá. Mire, ve. ¿Le gustan los perritos a usted? Sí, a mí me gusta porque cuidan. Ah. También uno dormido está y empieza a llegar aquí. Ajá. Recuerda uno. Por lo menos tiene un poquito más de colorcito que la otra. Lo bueno es que tiene más color que a mí. Sí, tiene más color que la anterior. Pues sí. Vamos a ver cómo está esto. Quiero ver. Sí, tiene más color. Uy, uy, uy. Aquí aparecía pepinoa. Madre mía. Pepinoa era aquella. Esta está buena a la par de aquella. Sí, a la par de aquella está mejor esta. No, no, no. ¿Qué ves? Un entierro. Vamos a ver allá. Un entierro, dice. Vamos a enterrar la tierra. Un entierro, dice. Vamos a enterrar la tierra. Vamos a enterrar la tierra. Vamos a enterrar la tierra. Pues ahorita van a arreglar el tema aquí de las piedras, dicen. Allá van a poner lámina, amigos. Pero dicen que la van a poner después que coloquen la puerta para ya sellar bien ahí. Igual en la otra de allá, ¿verdad? La puerta. Primero van a colocar lo que es la puerta. Y por último van a sellar allá. No, entre dos tiene que ser. Sí, entre dos. ¿Cuál es la que van a enterrar? Esa. Esta. ¿Y quiere esa? Sí, es que está muy grande. Está muy grande. Lo que vamos a hacer es que le vamos a hacer un hoyo y le vamos a seguir haciendo. Le vamos a hacer una gran fosa y la vamos a meter. Sí, está bien. Sí, porque aquella sí ya la logran sacar, ¿verdad? Sí, esta sí. Esa dos también. Esa también. Esa la metimos para ayudar a palanquear las otras dos que están allá en el chile. ¿Y aquí cómo está el cuarto? Hay piedras acá. No, aquí no. Aquí no es las dos que sacamos, pues. Sí, las grandotas aquellas. Aquí las grandotas. Las que están afuera. Qué bueno. ¿Y aquí tampoco? No, ahí tampoco. Ay, qué bueno, porque... No, pero vamos a ver cómo está ahí. Híjole, ahí hay. Y tal vez quebrándola o algo así con las almáganas, ¿no? Ya, vamos a ver. Primero las probamos a ver si pueden salir. Cuánto lodo, ves que no ha habido día que no llueva. Entre dos. Ah, está pequeño. No, pero como por el lodo. No te agarra, ¿verdad? Así como no tanto levantada, sino que como empujada. No, no se puede agarra. Voy. Voy, voy. Voy, voy. Entonces, mañana harían puertas y ventanas. Colocarían eso de arriba que les estoy mencionando. Quiero ver qué más. Bueno, ahorita lo que resta de la tarde, porque ya es un poco tarde. Van a hacer eso, amigos, a desalojar lo más que puedan las piedras. Dejar libre para allá mañana. Venir a emparejar bien todo. Y hacer puertas y ventanas. ¿Qué casona le va a quedar, don Fidel? ¿Cómo? ¿Qué casona le va a quedar, le digo? Es verdad. Sí. Le van a chulear la gente cuando pase ahí. Bien. Y ya cuando esté pintada. Sí. Porque se la van a pintar Miguel y Mario. Ah, sí. Ya cuando todo esté terminado, se la van a pintar y le van a hacer también una instalación de luz, foquitos. Ah, guay. Le van a poner una en cada cuarto, en el corredor, en la sala y aquí afuera también. Sí. Porque su vecino ya mencionó de que él puede, puede dar, dice, para que le instalen completo aquí en la casa. Ajá. Y que no hay problema porque, este, como la luz se apaga igual. Sí. Ajá, si usted gasta lo que gaste, o sea, siempre la están pagando ellos. Sí. Así que ya tenemos el permiso de él para hacerle la instalación completa. Ajá. Ajá. Vaya. Ahorita están sacándola. Ajá. Solo hay una que esa sí está demasiado grande, que esa la van a enterrar. Sí. Ajá, porque está muy grande. Va a haber que echarle a la bolilla. Sí. Pero es que estos... Han tenido más trabajo ellos con esto de las piedras, porque demasiado, mamá. Con cuidado. Con la porra. Con cuidado. Aquí. Espera, te voy a quitar eso. A mí me va a costar más, porque yo voy a necesitar más de la bata. Ah, por levantarla, para levantarla. Tene cuidado, Brian, no te vas a caer ahí en el pie. No. Creo que ahí te has puesto mal. No te voy a agarrarla, yo. No te voy a agarrarla, yo. No te voy a agarrarla, yo te voy a hacer el chico. Escuchame. Es que está bien, tremenda. Sí, y si la jalan, quiero ver. Sí, pero podría ser mejor. Y ahí solo le damos vuelta. Oh, pero esta está más grande que las otras. Mira aquella. Sí, solo que está más grande esta. Cuidado, don Oscar. ¿Tú la metiste? Sí. Mira que cómo está. Con razón, está mejor, porque este está el doble de grande que esa que están sacando ahí. Y sí, definitivamente mejor van a enterrar esta. Sí. Vaya, sí, les costó a usted. Y Brian todavía no para. Es que tiene el pie. Qué barbaridad, es que tiene el lodo. Sí, eso es lo que quería. Sí. Tíramelo. Tíramelo ahí. Qué barbaridad, es que está. No, no la puedo agarrar. Más para acá no me puede agarrar. Solo avéntala ahí. Es que si le pudiera agarrar, está diferente, pero mira. Miren. No se puede agarrar ahí como la... Ajá, se desliza. No es mucho como la fuerza, sino que es el lodo donde está. Vaya, ahora van a abrir más el hoyo aquí para meter la piedra. No, ahorita todavía no. La más grande. Vamos a hacer más grande este hoy. Solo este sería el atraso ya, ¿verdad? Esa piedra. Por lo de la lluvia, amigos, fue que ellos decidieron hacer el techo primero, porque imagínense si no lo hubieran hecho, estuvieran más lodosos y les hubiera costado más todavía, ¿verdad? Piedra, se desliza. Piedra, se desliza. ¿El qué dice? Dice que un sembrador, este, el señor mandó a alguien a sembrar. Y él le preguntó que el que estaba sembrando. Y él no le quiso decir que era maíz el que estaba sembrando. ¿Por qué piedra? Piedra, le dijo. Entonces viene y como piedra le dijo, piedra le hicieron. Y ahí me estaba contando él de que esta piedra dice que se le ha hecho grande porque le echó abono, sulfato, con fórmula, así. Le echó a la piedra y por eso es que le creció. Ya. Mira. ¿Va que sí? Y le da risa a él. Le echó abono. Fórmula y sulfato, ¿de cuál echó? De los dos. Qué barbaridad. Miren, con llantas se explota, hermana suena. No, pero aquí va a explotar la casa de un sol. Guau. Es que dicen que han escarbado y todavía dicen de que no. Qué barbaridad. Ya no, madre, temprano a ver cómo lo hacemos. Sí, mejor mañana sigan. Ya están muy cansados y ya es tarde. Bueno, ya son las cuatro horas de salir. Ya de trabajar. Guau. Mira. Mira la que ya está en la cama de ahí. Qué barbaridad. Aquí hay un montón también de balas. Esto se ha costado aquí, miren. Aquí venimos. Guau. ¿Cómo fue? Ajá. ¿Quién está? Claudia. Tal vez se acuerda, don Fidel, de ahí. Claudia, amigos, es la persona que me trajo aquí a conocer a don Fidel. Por ella lo conocimos a usted, mire. ¿Verdad? Sí. ¿Ves qué? Mira, ella es un ángel también. Sí. Ajá. Vea, me conoce bien, vi si yo le he desconocido. Ella sí la conocía a usted. Sí. Ajá. ¿Qué tal? Ay, yo qué bien, porque ando andando. Sí. Mira, qué bueno. Y Dios me lo bendiga. Amén. Mire, que Dios bendiga a ellos. Sí. Y a las personas. Sí. Ajá. Ay, yo noche a noche me pongo horario ahora por todos ustedes. Sí, está bueno. Y por ellos también. Sí, mire. Ajá. ¿Y su hija? Sí. ¿Adentro de estar? Sí, adentro de estar. Ajá. Ya platicó. Ajá. ¿A qué ves? Estoy platicando ahí medio conmigo. ¿Ya vio cómo le va a quedar el cuarto a Claudia? Qué bonito, ¿verdad? Qué grande. ¿Bien grande? Yo vivo allá arribita. ¿Cómo así? Sí. Es la entrada principal. Ahí es el cuarto de él, mire. Y mire, aquí va a quedar el cuarto de ella. ¿Ya vio las puertas? Ajá. Bien separadito. Ajá. Y aquí adentro ya le cabe su salita y cocina aquí adentro. Ajá. Sí. Ajá. Y tiene su corredor acá. Ah, va a quedar grande. Va que está grande. Sí, bien grande, bien bonito, bien amplio. Sí. Y le dejamos salida allá porque como ahí tiene la pila y va a la otra casita, dice que la va a ocupar como bodega. La otra casita. Entonces se le dejó salida ahí también. Ah, está bien. Ah, muy bien, mire. Jajá. ¿Cómo le puede ver? Bye. Y todavía se están quitando el lodo. Qué barbaridad. Bueno, amigos, vamos a dejar hasta acá el video. Esto fue todo lo que se trabajó hoy, verdad? Día 4 de la construcción de la casa de Don Fidel. Así es de que gracias a todos los que están pendientes acá de los videos. Y los invito a que sean pendientes, verdad? Siempre porque ya mañana les voy a seguir actualizando más. Y ya está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.